¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Avanza ese objetivo y neutraliza los cañones! Nos veremos en el otro lado y tomaremos el pozo gravitatorio. Corto. No sé tú, pero normalmente prefiero un poco más de información cuando me informan. Nos las apañaremos. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Halo 4. Y estamos en una de mis misiones favoritas. Esperad un momento, que soy el tío más inteligente del mundo. Y se me ha olvidado silenciar la pantalla. ¿Vale? Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Una de mis misiones favoritas es esta. Me encanta el mapeado y todo. Es bastante larga y tiene bastantes cosillas de vehículos y bastante variedad y momentos diferentes. Es de mis misiones favoritas de este juego, si no es la que más me mola y de todos los halos. De hecho, este Halo, aunque sea telos a lo que aún me gusta, tiene de las misiones que más me molan y unos diseños de niveles que me molan muchísimo. Y aquí conseguimos por fin la mochila cohete como en Halo Ritz y es la polla. La mochila ya sabéis que es la polla. Puedo ir con ella donde salga de los huevos. Es que mola que flipas y ya está, no hay más. La mochila cohete es la puta clave. Puedes volar, tío. O sea, poder volar es el puto sueño de todos. Y están estas torretas, sí. El Mammoth, que es como el padre del Elephant. El Elephant, aquel vehículo del multijugador de Halo 3 que molaba tanto, pues el Mammoth es una versión superior. Una pena que solamente está en la campaña y que no apareció en el multijugador, o sea, en el online. En las de Spartanops sí que aparecía de nuevo, si no me equivoco. Pero yo que sé, en multijugador local o online, ¿no? Cuando en el multijugador local de Halo 3 estaba el Elephant. Madre mía, el Elephant era la polla. Yo el Elephant... Yo hacía un truco con los dos Elephant y es que con ayuda de un amigo, uno metía la polla y otro metía el culo. No sé si me comprendéis. Entonces hacíamos que el Elephant se diera completamente la vuelta y entonces salía ese mensaje. Gente, espero un momento, ¿cómo has hecho eso para que le dieran la vuelta al Elephant? ¡Ay! Buenos recuerdos, buenos recuerdos. Vale, me cago en la puta, que era por el otro lado. Vamos, tengo que darme prisa. Vale, a la mierda. Venga, a pastar corazón. Estás empezando a tocar la polla, ¿eh? Ah, que está ahí, vale. Es que no se ve muy bien. Esta misión va para rato, ¿eh? Es posible que esta sea la misión más larga de todo el juego. Tiene un montonazo de cosas esta misión y un montonazo de cosas con vehículos y todo eso. Para ahora creo que había que cambiar y ya hace tiempo. ¡Oh, que te peto el culo! Claro que sí, esto es legendaria bastante, bastante chungo, ¿eh? Poca broma esto en legendaria. Vamos a ver. Munición y objetivo, vale. Vale, aquí tenemos a un payaso que acaba de morir. Un subnormal, un gilipollas. Aquí la pistola de plasma viene de puta madre porque toda esta misión se basa en los vehículos. Y también robar a uno que otro estaría de puta madre. Pero es que la inteligencia artificial de los enemigos está bien en Halo. Halo es famoso por la inteligencia artificial de sus enemigos. Y los hijos de puta huyen cuando pueden. A ver, llévame el objetivo. Esto es lo malo, la inteligencia amiga no es tan buena. Mira, como en Halo Reach, las armas esas raras que había en Halo Reach. Y eso estaba en la campaña. Vale, ahora... Tenemos que volver aquí. Voy a dejar el cost aquí. ¿Yo qué sé, tío? Tendrías que poder dar órdenes... A los aliados. En muchos ultes puedes dar órdenes a los aliados. De... Ve directamente al objetivo. O quédate atacando... A los enemigos. Pues cuando tú vas en... En un vehículo con aliados y tú no estás conduciendo, que está conduciendo otro, tendrías que poder darle órdenes. Es que es la evolución lógica y lo que tendría que haber hecho Halo, pero ya desde Halo 2. Y estamos ya en Halo 4 y nada. Pero el Mammus mola bastante. Mola muchísimo. Ehh... ¡Gilipollas! ¡Os habéis quedado atrás, capullos! A ver... A ver... A ver, a ver, a ver... Escaneamos y damos. ¡Ataque del satélite! ¡Jódete! ¡Ah, no, 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 no es ataque del satélite, es el ataque del Mammus. Es dirigir al Mammus. Vale, vale. Estás empezando a tocar la polla, amigo. Hola. A chuparla. Espera, espera. Que quiero robar uno de estos. Uf, casi, casi. Me he caído. ¡Mierda! ¡Hostia puta, tío! ¡Eh, abrid las puertas, cabrones! ¡Que me he caído! ¡Mierda! Estoy en la mierda. Estoy en la mierda, chicos. ¡Chicos! ¡Mierda! Bueno, ahora ya estaré arriba. ¡Joder! Bueno, tampoco es tan lejos, tampoco es tan lejos. Los puntos de control en este ala, al menos, no están tan mal como en los otros. Vale, voy a meterme por aquí y así no recibiré tiros. Hago como si no existiera nada, como si no pasara nada. ¡Capullo! ¡Mierda! ¡Mierda! Mmm... Interesante. Me interesa mucho esto. Me molaría poder robar un Banshee Si es eso posible Pero es que huyen los putos Y creo que está hecho a posta Para que no los pilles Y además teniendo el Mammoth como que No hace falta pillar el Banshee Pero tío es que es la ilusión Es el Banshee Es un vehículo volador tío Yo lo quiero Porque yo lo Uff Destruye generadores de escudos Y mierda he perdido el Ghost Que había dejado ahí Vale vamos allá Esto es tan sencillo Como una granadita Y ya está Solucionado No puto 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 Eh Te he robado Te he robado hijo de puta Si estabas a un milímetro Si estabas a un milímetro Que coño me estás contando Estaba a un puto milímetro No me jodas A un puto milímetro estaba Como Como no No le puedo robar Si está un milímetro Joder Ahora Ahora lo voy a por ti Gilipollas No te preocupes Mierda Una granada La mierda No puto No puto No No Voy a volver a morir En serio A ver A ver Que me están tocando la polla Estos eh Y mi otra arma Vale El franco Eh Va Que te he robado Falso Payaso que eres Con el ghost La tarea será Mucho más fácil Vamos Y ya está Solucionado Apañaos Me lo robas Te lo vuelvo a robar No tengo ningún problema Corazón El raid este Si que va a ser Un problema Madre mía Vale Escudo desactivado Mammoth Todo despejado Vale Vamos para allá Mammoth en posición defensiva Cuando estés listo Para seguir jefe Bueno ¿Me abréis las puertas O qué? Vale 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 A ver Voy a poner el ghost Que me conozco Que me conozco Los videojuegos Voy a poner el ghost aquí Vale Entonces tenemos que subir ¿No? Y también hay Diferentes formas De De volar Puede volar O todo seguido O Poco a poco Yo flipo Yo es que flipo Bastante O poco a poco Si quieres Llegar a un sitio Que esté Muy alto Como por ejemplo Al Mammoth ¿Veis? En el aire mismo Puedes hacer que Se vaya recargando A ver Me estás tocando Un poco la polla Amigo Vale Que ven por el culo Ya Podemos haber usado La torreta Tío A ver Vale Esa mierda Hay que Destruirla Esto me gusta Hay que neutralizar Esa cosa Un nuevo vehículo Covenant Por así decirlo Un nuevo vehículo Por así decirlo A ver Yo recuerdo Que había munición Ah si Había munición Abajo Y seguramente Habrá munición Para Para el franco Si mal no recuerdo Había munición Aquí dentro Había cosillas Como lanzacohetes Aquí está Lanzacohetes Pero he encontrado Un franco Tío Subnormal Vamos En esta ocasión Yo quiero disparar Va va Que en esta ocasión Disparo yo Ya verás El gilipollas Como Como nos tira Por el precipicio Ya verás Si no sería la primera vez Que casi me caigo Por un precipicio En un coche Pero me estoy refiriendo A la vida real A ver Gilipollas Me lo está poniendo Muy difícil Para que dispare Hay que petar eso A ver Si te alejas Lo voy a tener Más difícil Vete a la mierda Inteligencia artificial Amiga Vete a la mierda A ver Este me lo cargo yo Y ya está Venga Venga Esto a tiros normal Y se puede reventar O si no Le meto un puto cañonazo Y ya está Y se acabó la tontería Joder Eh a la puta mierda Te vas Y ya está Me voy a por mi objetivo Y ya está No tengo por qué matar a todos Yo quería matar a todos Para que estuviera todo guay Pero mira Me has tocado la polla Amigo Venga va ¿Quién eres tú? Superman Puto Superman Encima ¿Dónde está la carabina ahora tío? Espera capullo Toma toma Úsalo tú Que él tiene munición infinita Joder La carabina no la encuentro Me habría venido de puta madre Venga va va Vamos a petar esto eh Voy a subir Sin mariconadas Hola 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 Toma Esto de petar Un vehículo enemigo Recuerda mucho al Scarab Vale ¿Quién me está matando? Que yo no lo sé Vale Escapa 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 Uff Ni siquiera me acuerdo Cómo se llamaba La mierda esa Es una versión Distinta de Phantom Bueno Es un vehículo Parecido a Phantom Pero diferente Está en la mierda ¿Cómo va a estar el Mamut? Pues en la mierda va a estar Uy Esos frames Voy a enviar equipos Para distraer al enemigo Y que podáis llegar al pozo Madre mía Esos frames ¿Qué ha pasado ahí? 3, 4, 3 Y estos frames Vamos a ver Vamos a ver A ver ¿Dónde hay cosillas? Regalito Vale Pillo la Magnum Y esto No les importas Te reemplazaron Maldición No pasa nada ¿Cómo? ¿Cómo que no pasa nada? Pongo tu vida en peligro Y aún así dices que no pasa nada Luego una chupadita Y ya está Jefe ¿Entiende Entiende quien quiera Lo que es el descontrol? ¿Sí? No nos apagamos sin más Nuestras matrices cognitivas Se dividen exponencialmente Según nuestra base de conocimiento total Literalmente Nos morimos De tanto pensar No voy a dejar Que pase eso ¿Y si pasan en todos modos? 1-1-7 Aquí la esquí Adelante Hay un importante bloqueo Más adelante Creo que de aquí Sí, tenemos que bajar ya Vamos allá El puesto de mando de los cañones Está cruzando esa trinche Voy más rápido Hostia, el puto Mamuth Con el impulso que me ha dado Vamos a ver Vale, dejo la magnum Quiero matar al ser posible a todos De un solo tiro en la cabeza Con el franco Me refiero A los francos esos A ver Que aquí hay un Sopla pollas Vamos a ver Esto recuerda bastante A algunas zonas de Halo Reach A ver, tú Que vas de chulo Y para chulo Mi pirulo Por fin Por fin Las armas que están apareciendo ahora Sí que me molan A ver Un tiro en la cabeza Y a la mierda Vamos a ver Vamos a ver Uf Vale, vienen más francos Uf Hay que tener mucho cuidado Un solo tiro y estoy muerto Mierda Lo sabía A ver A ver ¿Dónde aparezco? Joder ¿Aquí otra vez? A ver Me estáis tocando la polla ya, eh Vamos a hacer un poco rápido Que estoy ya harto Me revientan, eh Me están reventando Pero bastante Voy a hacerlo rápido Porque estoy harto Esto ya lo he hecho No me ha gustado para nada Este punto de control Vale Ala Y muerto ¿Quién quiere ser el siguiente en morir? A ver Vamos a ver Ponte ahí Posiciónate Muerto Vale Ahora a la distancia Mato a estos Vale Ahora aparece ese Muerto Ese Muerto Vale Sé que es fácil Solo que he tenido mala suerte Y me han empezado a acribillar ahí Los cabrones De lo que no me puedo quejar De a los cuatro Es de que sus niveles Que están bien diseñados Eso Eso sí que se Tiene que aceptar A los cuatro Sus niveles Están bien diseñados Esto es el nivel De francotirador Pero es muy sutil No te lo pone en plan Ala Ahora nivel de francotirador Y de hecho es que tú eliges Si quieres que sea El nivel de francotirador O no Eso es lo que mola Vale Vamos a ver ¿Quién me está disparando? Vale Hay uno por allá No lo había visto Vale Uff Joder Y además Esta es de las misiones Más importante de este juego En cuanto a trama Vamos a ver Cosas muy importantes De la trama Vale Voy a pillar carabinas Uff Que se rebelan Hijos de puta No Me caigo Mierda No No me había acordado De la mochila Coete Tendría que haberlo usado A ver Tú el primero que mueres Vale Tú me estás tocando Un poco la polla también Tranquilo Vamos a tener Forerunner también Ahora dentro de poco Los vais a ver A ver Muérete Gilipollas Tú también Aquí empiezan a hacer el suicida Está programado ya Para que empiecen a hacerlo Vamos a ver Que hay por aquí Uff Vale Ya vienen los prometeos Y a estos Y a estos Y a estos con el rifle francotirado No vale Estos son mucho más rápidos Que los de Conran Los de Conran se quedan quietecitos Y estos están todo el rato moviéndose En ese sentido Sí que son más putos Joder Vamos a ver Quieto ahí chaval Quieto ahí Quieto ahí Que vas a recibir Venga va De ese golpe tendrías que haber muerto Fantasma que eres Qué fantasma Qué fantasma El rifle de luz Que me encanta Y me son más favoritas De toda la saga Mola muchísimo Tío Me mola su sensación Y todo también Uff ¿Dónde me he metido? Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal Tendría que haber ido poco a poco Un caballero prometeo Fácilmente se puede cargar A un hunter A un hunter Están más o menos A la par Vale Ha sido fallo mío Me he querido venir Demasiado arriba Venga Venga va ¿Qué me estás contando? No me cuentes gilipolleces ¿Eh? El punto de control aquí Vale Voy a ir más rápido Voy a ir rápido Pero sin venirme arriba Como me he venido antes ¿Vale? Lo que no puede ser Es que Es que me ponga Los puntos de control aquí Ese es el problema Que tienen Un montonazo de juegos Los puntos de control Odio Que me envían tan atrás Cuando no me lo merezco ¿Por qué cojo no le han puesto Un punto de control antes? Venga Sí Que pillas Que sí Va Putos forrunner Es que son los putos prometeos El problema Los perros son muy agresivos Pero son más bien Un apoyo Tampoco es para tanto Y los watchers igual Un apoyo Pero es que los putos prometeos Están muy OP Venga Sí Que le Follen Vamos por aquí Vale Ahora aparecen Que sí Que soy muy chulo Soy el puto amo Sí Lo que tú digas Pero pillas Ahora me viene Capullo este por aquí Con delirios de grandeza Otro Vale Un pollo ahí Y el cobrante Y el forrunner Cooperando Madre mía ¿Cómo sois tan pollos? ¿Cómo sois tan pollos? A saber por dónde tirará la trama Y nada o cinco Si harán que el cobrante Tiro forrunner Vuelvan a ser enemigos Como al principio En la primera misión Lo fueron O ¿Qué harán? Porque ahora vuelve el inquisidor Y no se sabe si O yo no sé Si el inquisidor va a formar parte Del cobrante En tormenta O es que ha vuelto el cobrante O que mierdas ha pasado A saber cómo van a tirar la trama A saber En cosas de trama Están yendo por buen camino Pero en otras cosas No me gusta para nada Cómo están yendo En la saga A lo que me refiero En cosas de trama Van bien Aunque han tenido Cagadas Pero bueno Venga va Ahora Que le follen Vamos Oh dios Las instalaciones Forrunner Me la ponen Toda Me encantan Las instalaciones Forrunner Chicos Centinelas Y no sé Si volvían También 343 Guilty Spark No me acuerdo Ahora mismo En Halo 5 No sé Pero el inquisidor Si que va a volver Y creo que va a ser Enemigo del jefe maestro Una batalla Ahí épica Entre el jefe maestro Y el inquisidor O que hagan Como en Halo 2 Que manejes Al inquisidor En algunas partes Al jefe maestro En otras O que haya Dos historias Como en Star Wars Episodio 3 El videojuego Se pueden hacer Muchas Muchas cosas Guapas Vale Creo que es por allá Y lo que no me moló Para nada Este juego Es que mandaron A mierda El tema principal De Halo Solo se escucha Una vez Por el final Del juego El tema principal Y ya está Muy mal Muy mal Que quitaran El tema principal De Halo Bueno Ahora vamos a tener Una de las secuencias Más importantes De todo el juego Y es Muy rayante Vale Cuesta me entender Esta escena De cañones De cañones de partículas Debe de usar Ahora dentro de poco Para apuntar Para apuntar y guiarse Es un sistema automático Así que técnicamente No me permitirá Redirigir los cañones Para que se disparen Entre sí Té Cortana Infinity Los cañones están desactivados ¿Qué aspecto tiene desde ahí? Infinity Cortana Aquí dentro Ya Javier Cortana ¡Puta! ¿Qué le habéis hecho a mi churri? Encuentra a Cortana ¿Qué le habéis hecho a mi churri? ¿Qué le habéis hecho a mi churri? Hola ¡Ja, ja! Entonces es por aquí Los sentinets me están guiando ¿Quién eres? Soy lo que queda de la Forerunner A la que llamaban la bibliotecaria Se conservaron mis recuerdos Para ayudar a la humanidad En su camino hacia el manto Por desgracia Ese plan peligra El Didacta se marcha de Requiem Pronto No debes permitirlo ¿Será? Lo que busca es El Compositor Un dispositivo Que le permitirá contener Al mayor enemigo Que han afrontado Los Forerunner ¿Vosotros? La humanidad se expandió por las estrellas Con tremenda e inesperada violencia Cayeron sistemas enteros Antes de que los siervos guerreros del Didacta se alzaran Cuando el Didacta venció por fin a los humanos Después de milenios Su sentencia fue severa No teníamos forma de saber Que los Forerunner No eran vuestro único enemigo La humanidad no se estaba expandiendo Estaba huyendo Debilitados por el conflicto No fuimos rivales para el parásito que os perseguía Los Forerunner trazaron planes para un último gran viaje Pero el Didacta se negó a ceder nuestro manto de responsabilidad Salvaría toda la vida de la galaxia A un precio En la búsqueda de trascendencia de los Forerunner El Compositor debía tender un puente entre los reinos orgánicos y digitales Nos habría hecho inmortales Por un tiempo Parecía que sí Pero luego fue mal Las personalidades almacenadas se fragmentaron Y nuestros intentos por devolverlas a estados biológicos Solo crearon abominaciones Esas cuestiones morales escapaban de la atención del Didacta Los Flat solo asimilaban tejido vivo El Compositor proporcionaría al Didacta su solución Y su venganza Los Prometeos Son humanos Eran solo el principio Él habría codificado a toda tu raza Si no le hubiésemos retirado la custodia del Compositor Y lo hubiésemos aprisionado aquí Reclamador Cuando catalogué a la humanidad para la repoblación Oculté al Didacta las semillas Semillas que provocarían un hecho Tu evolución física Tu piel de combate Hasta tu ayudante, Cortana Eres la culminación de miles de vidas de planificación ¿Planificación de qué? Nos ha encontrado Aún en la muerte sigue intrometiéndose Reclamador El canto genético que introduce en ti contiene muchos dones Incluida la inmunidad al Compositor Pero ha de desbloquearse ¿Cómo? Renuncia a tu contacto, Esencia Es necesario acelerar tu viaje evolutivo ¿Podré derrotar al Didacta sin eso? No Pues hazlo Prepárate Bueno chavales Una escena super importante en toda la saga Halo Y yo creo que es la escena más importante de todo este juego Y nos han acelerado evolutivamente Poco a poco estamos evolucionando evolutivamente Y entonces al final Si os pasáis este juego en legendaria Veréis la cara del jefe maestro Pero no es una cara humana del todo Entonces realmente la verdadera cara del jefe maestro Nunca sabremos como será Podemos hacernos una idea de como Es la cara del jefe maestro Pero exactamente exactamente no Porque se le nota una cara cambiada Y una cara Que no es humana del todo Al final de De este juego Si nos pasamos este juego en legendario Que sabe El jefe maestro sin el casco Se le va la cara Por primera vez en toda la saga Halo Lo comenté al principio Hace unos cuantos vídeos Entonces Si se le va la cara al jefe maestro Si pero no Porque no es la cara de siempre La natural del jefe maestro Es que se le ha acelerado evolutivamente Está cambiando físicamente el jefe maestro Hay muchas rayadas mentales en este juego Estúpido Las lecturas están muy alteradas El compositor Que si no me equivoco El compositor lo que es Es una herramienta Un arma Para Recodificar A la raza humana Para hacer los prometeos Hostia Vale Tenía ahí el El Scorpion Vale Aquí super mal Esto es mío Capullo Capullo Es que El El Mongoose Es un vehículo Tan sensible Que es que a la mínima Está en la mierda No sé si Usar el Scorpion Y matar a todos O pillar al Warthog Y salir huyendo Y que termine la misión Creo que puedo Pillar al Warthog O el Mongoose Ven aquí Ven aquí Ven aquí No Gilipollas Ven aquí Vamos Vamos a huir de todo esto Quiero terminar esta misión Cuanto antes Y llegar al final Es que no hace falta Matarles Pudiendo huir La mejor forma De hacer algunas cosas Es no hacerlo A veces Vale De esto me acuerdo De esto me acuerdo Vete a eso Capullo Vale Venga va Payaso que eres Vale Muy bien El pavo este El lanzacuete Me cae bien Dispara más o menos bien Vamos No Sube 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 Gilipollas A ver Vamos a intentar Petar ese Graiz Vamos a tener Que petarlo Si o si O si no Mal vamos Hola Subnormal Que eres No No Que haces A ver Quien te ha dicho No A ver Ven aquí Capullo Quien te ha dicho Que te montes Que te montes Quien te lo ha dicho Dímelo No ves que soy Jefe maestro Que soy tu superior Hazme caso O te echarán del ejército Gilipollas Vale Esto ahí Realmente Ya me da igual Si está este compañero Con nosotros O no Por mi Me lo cargaba Así Así de claro Lo dejo Hay un claro Al final De este barranco Podemos ver El pozo gravitatorio Allí arriba Vale Esto podemos hacerlo A pata Además Estamos a punto De terminar Ya Solamente Llegar hasta allá Y ya está Infinity En el pozo Gravitatorio De estar al maldito Blanco Para que podamos Salir de aquí Ya lo has oído Jefe Apunta al blanco Mantificado La Infinity No puede aguantar Tanta violencia Otra vez no Esto ya no es por nosotros Ni por la nave Señor Ya hemos visto De que es capaz El didacta Si lo dejamos marchar De este mundo La humanidad Peligrará Mira Entiendo lo que crees Haber visto ¿Crees? Con el debido respeto Señor Sé lo que he visto Y con el debido respeto A ti Soldado No pienso poner En peligro Mi nave Como consecuencia De las alucinaciones De un viejo Spartan Y su IA Averiada Señor Y si tiene razón Navegación En cuanto se confirme El sellado Quiero una ruta Hacia la estación Karinae Comunicación Prepara una baliza No permitiré Que te vayas De esta Verdad Portana No quería No quería No quería hacer eso Comandante Lasky En cumplimiento Del artículo 55 Del reglamento 12-145-72 De la UNSC Por favor Te ordeno que extraigas Ese chip de datos De la IA Y lo retires definitivamente No quiero No quiero Extrae el chip ya Comandante Por favor No quiero Dame Ese chip Hay que detener Al didacta Si no lo hace usted Lo haré yo Renuncia A la IA Es una orden No señor Teniente Arresta a ese hombre Capitán Comunica a la tierra Que se acercan problemas Cortana y yo Haremos lo que podamos aquí